Tú siempre viniendo, te tienes que acabar Tú estás aquí, te crees que volván Tú eres el tiempo, en la puerta de la luz Ya tu corazón te da lo que te falta a ti Ya tu corazón te da lo que te falta a ti Ya tu corazón no te diga el corazón Y la voz te entrega con sinceridad La crisis de mi amor Ya tu corazón te da lo que te falta a ti Ya tu corazón no te diga el corazón Y te viva la voz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!